Magui Payan Décima del libro Mi Pacífico de Baltasar Mejía De barbacoas bajando por el río Telembí El Patía descendiendo El pueblo Payan de Magui Son muy bellos los paisajes del río y de sus riberas Los árboles y las palmeras alegran el largo viaje El río con fino traje de verde va reflejando El sol se va iluminando Corriente que se deforma Una estela que se forma De barbacoas bajando San José y otros poblados El recorrido se encuentran Las escaleras penetran Al agua desde barrancos Y las casas en los zancos Porque las hacen así Habitantes viven allí Esperando inundaciones Que bajan en ocasiones Por el río Telembí Desviándose del Telembí Y tomando un nuevo río Correntoso y mal bravío Andar con cuidado allí Basura, remolinos Y canoas que van subiendo La tarde que va muriendo Saludan niños al paso Tomar un nuevo brazo Del patía descendiendo Y por un nuevo afluente Tranquilo para navegar Muy pronto podrás llegar A un pueblo muy creyente En enero mucha gente Visita al Cristo Que está allí El Señor caído Lo que vi Cuando llegué Una ocasión Es considerado patrón Del pueblo payán De Magui